Estoy absolutamente segura que el despacho que tenemos para ustedes en estos momentos va a ser de su completo gusto. Adelante entonces. Amigos de Más Música, siempre atentos a lo que ustedes solicitan y ya que esta entrevista ha sido muchas veces pedida por ustedes a través de las cartas que nos mandan semanalmente, estamos esta tarde en compañía de dos integrantes del grupo Virus. Estamos con Federico y con Daniel, a quienes damos la bienvenida y agradecemos desde ya la gentileza que tengan para conversar con nosotros. Federico, muy buenas tardes para el programa Más Música. Daniel, queremos que nos contesten algunas cosas porque siempre estamos acostumbrados a verlos en algo envasado, que es un videoclip, y esta vez tal vez es rico conversar y conocer algo más de ustedes. Ustedes acaban de grabar un disco de una actuación en vivo que se realizó en el Estadio Obras de Buenos Aires. ¿Cómo fue eso, Federico? Bueno, el 15, 16 y 17 de mayo de este año que está pasando, grabamos los tres días para seleccionar temas para un longplay, que acaba de editarse en Buenos Aires hace 10 días y según algunos comentarios ya estaba llegando acá. Después, bueno, continuamos toda una gira, ese longplay lo mezclamos en Estados Unidos a los 15 días y se está editando ahora. Después continuamos una gira que abarcó casi todas las provincias de Argentina, después seguimos por Perú, después estuvimos en Chile para los últimos días de agosto, más o menos mitad de agosto. Y después seguimos por el norte argentino, después fuimos a Paraguay, y después fuimos premiados con un descanso. Yo personalmente estuve en Nueva York, donde supuestamente iba a descansar, pero terminamos grabando un disco en estudio, que es el disco que se agregó al longplay en vivo. Es un disco en estudio que se llama Imágenes Paganos, la canción. Todo ese espacio se prolongó hasta hace 20 días, donde empezamos de nuevo nuestra actividad de conciertos. Y ahora llegamos, de ayer llegamos acá a Santiago, que veníamos de una gira por el interior del país, donde estábamos filmando un video, que es una especie de video documental sobre el longplay en vivo. Ahora está todavía grabándose, todavía no se mezcló, así que no sé exactamente a dónde nos va a llevar el trabajo. Eso quiere decir, Daniel, que ustedes prácticamente no han parado en mucho tiempo, y que han tenido la oportunidad de conocer distintos públicos, y yo creo que son distintas, naturalmente, idiosincrasias, y por lo tanto, distintas respuestas. ¿Hay algún público en especial que a ustedes les haya impresionado más, que haya sido más espontáneo, más suelto, o en general ha sido todo parecido? Mira, en el último tiempo, el hecho de que hemos salido del país, nos hemos encontrado con públicos distintos a lo argentino. En general, hemos estado bastante sorprendidos por la respuesta de los distintos públicos que encontramos, y un poco maravillados en algunos casos, ¿no? En el caso de Perú, de Chile, respuestas muy lindas del público. No, te puedo decir, en general, la recepción del público... ¿El efecto que provocan es...? El efecto es como el mismo, pero las cosas que suceden por ahí, más internamente, tal vez cambien, ¿no? Siempre es distinto, pienso yo, ¿no? Sí, sí, sí. Federico, tú hiciste la producción de un LP de Soda, ¿fue por esa vez única o vas a seguir en eso? No, bueno, a mí me gusta la producción, pero en este momento estoy muy ocupado, como ya ves, con nuestra actividad. Y, bueno, participo, obviamente, en la producción de Virus, pero no sé qué puede ser más adelante. El caso de Soda fue una circunstancia, a mí me ofrecieron 15 días antes de la grabación, producir ese disco. Yo hice las cosas que consideraba, con un trabajo ya bastante acabado por parte de ellos, pero no es mi actividad. Sí puede ser cierta capacidad mía para hacer producción, pero no me dedico a eso. Ya. Yo hice la producción de Virus, pero no me dedico a eso.